Esto es algo que me encanta, que quiere salir conmigo Cuando te acaso un poquito, si lo haces tú bien Ya si me dejo querer, échale ganitas Pa' que no te dejen listo ¡Ayúdenme con tus palmas! ¡Ayúdenme con tus palmas! Conquistarme no va a ser tan fácil Si quieres salir conmigo, tienes que ver conmigo ¡Ayúdenme con tus palmas! 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 ¡Ayúdenme con tus palmas!